Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Todo un Poco. Espero que se encuentren muy bien y lo más importante que tengan a la mano un lapicero y un papel porque estos 30 minutos están cargados de valiosos consejos con nuestros expertos. ¿Qué les parece si me acompañan? Y damos inicio a nuestros titulares. Segundo campeonato nacional de barista. ¿Sabe hacer abdominales correctamente? ¿Qué es la ciática? Todo esto y mucho más aquí en De Todo un Poco. Hola, nos encontramos en la instalación de Ginata en Cartago. Hoy les voy a enseñar unos ejercicios bastante buenos para lo que es el trabajo abdominal. Ejercicios muy básicos, de manera que cuidamos las cervicales y la parte lumbar o parte baja de la espalda. Nuestra modelo nos va a enseñar cómo trabajarlo de una manera correcta. En este caso, el que se acuesta en posición boca arriba, manos van sobre el sentido y hago una flexión de tronco hacia arriba. En uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Si vemos la posición de la columna, va en dirección con la cadera y las cervicales o parte arriba de la columna. Es un ejercicio bastante, bastante bueno, muy básico, de manera que no va a afectar parte arriba y parte baja de la espalda. Siguiente ejercicio es parecido, nada más que le metemos un poquito de dificultad. En este caso, la dama flexiona la pierna a 90 grados, ambas piernas, ¿ok? 90 grados, ¿por qué? Por la articulación de la rodilla, así se llama el ejercicio. En este caso igual, colocamos lo que es los brazos o las manos a la parte del sentido y hacemos igual la flexión de tronco. En uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete y en ocho, ¿ok? Bajamos piernas, descansamos. Estos ejercicios se pueden trabajar en cuatro series, no más de 15 repeticiones. Si se siente una fatiga a nivel cervical o a nivel lumbar, es mejor detener el ejercicio porque ya va a causar algún daño, ¿ok? Este ejercicio nos ayudó bastante a lo que es fortalecimiento abdominal y un poquito la parte lumbar y nos da lo que es la estabilidad. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por esos consejos de cómo hacer los abdominales correctamente para evitar futuras lesiones. Ahora los dejo con las características del smartphone Huawei Accent P1, el teléfono más delgado del mercado. Por eso, pongan mucha atención a la siguiente nota y vean las características espectaculares de este teléfono. Les quiero presentar el nuevo Huawei Accent P1, un teléfono ultra delgado con solo 7.6 milímetros de grosor. Pantalla Super AMOLED de alta definición, 1080 dpi, es como tener el cine en casa, con sonido 5.1. Batería de ultralarga duración que viene a garantizarle al usuario tener una excelente calidad de teléfono, imagen y sonido. Se los recomiendo. Lo pueden conseguir en las tiendas Goyo, en las tiendas Walmart y en las agencias del ICE a un precio sencillamente excelente. Nos encontramos en la sucursal de Farmacias Tichel, en Moravia, ubicada frente a la capilla del Colegio San Francis. Para hoy, Tichel quiere presentarle una lista de recomendaciones para que tenga los mejores cuidados de su piel en esta temporada de verano. Farmacias Tichel le ofrece a usted una gran variedad de protectores solares. Es importante que usted tenga conocimiento de esto porque toda persona debe elegirlo de acuerdo a su tipo de piel. Hasta en los días más nublados es necesaria su aplicación. Tenga presente que exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde son las horas en que el sol provoca más daños en la piel. Por eso, si debe hacerlo, utilice sombreros, gorras con viseras, lentes para sol y protectores labiales. Quiero recordarles que en Tichel ponen a su disposición una guía de compras como esta, en donde todos los meses va a encontrar diferentes productos y con los mejores descuentos. La puede adquirir en cualquiera de las 70 farmacias en todo el territorio nacional o bien ingresar a www.fichel.co.cl O llaman 800-800-Fichel No me importa que el viento me lleve tan lejos, siempre me podrás mirar No importa que salte, que vibre, que suerte, siempre te voy a llevar Sí, sí, fíjate en mí, y así te llevo hasta el final Como yo siento la vida vibrar De mi cabeza no te vas a bajar Sí, sí, fíjate en mí Hola amigos, el día de hoy les voy a presentar peinados con trenzas Sabemos que las tendencias para esta temporada de fin de año vienen mucho las trenzas incorporadas en los peinados ya sea cabellos sueltos, ya sea recogidos y hoy vamos a presentar una opción de peinados con trenzas Aquí estoy trabajando una trenza que va a ser recogido donde estoy dejando un flequillo sueltito, un poco natural y como pueden ver hay una cola de medio lado con un pequeño entrenzado en el lateral donde vamos entrenzando hasta llegar a la cola para luego hacer en la cola unos trenzados suaves para darle un aspecto juvenil al peinado ¡Suscríbete! 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 peinados podrán encontrar en el disco que he grabado para ustedes. Lo pueden comprar en Sala de Belleza Marmé o llamarnos al 22340990. Si de peinados se tratan, por eso tenemos a continuación a la experta Marisa Méndez de la Sala de Belleza Marmé, que nos va a traer un peinado con trenzas sumamente fácil de hacer y lo más importante, que usted puede también adquirir el disco de ella con estos y muchísimos peinados más paso a paso. Recuerde que solo lo consigue en su Sala de Belleza Marmé en Curridabad. Ahora vamos a hablar acerca del nervio asiático, cómo podemos aliviar ese molesto dolor que tenemos con una terapia que nos trae nuestra fisioterapeuta Susana. Pongan mucha atención porque este consejo le puede ayudar. Hola amigos de Todo Un Poco, hoy vamos a hablar acerca de la ciatalgia. La ciatalgia es cuando nos duele el nervio asiático. El nervio asiático es el nervio más largo del cuerpo y él empieza en la siguiente lugar. Él empieza en la zona lumbar y sacra y llega al recorrido hasta la zona de la rodilla y en la rodilla se divide en dos ramas hasta llegar a la planta del pie. Como podemos ver por el recorrido, es el nervio más largo y uno de los más difíciles de tratar. Hay varias formas de tratarlo. Podemos usar el hielo. El hielo es para disminuir la inflamación. Entonces agarramos desde donde nace el nervio, haciendo circulitos y lo vamos pasando por todo el recorrido dependiendo de donde duela. Si duele hasta la rodilla pues llegamos hasta acá y vuelvo a subir y hago el mismo recorrido. Si duele hasta la planta del pie, pues continúo el recorrido hasta la planta del pie. Esto lo hacemos por 10 minutos. También, aparte del hielo, si el nervio asiático está comprimido por una contractura muscular, se puede usar lo que es el calor. En este caso usaremos una compresa caliente. La compresa caliente la vamos a poner a nivel de donde esté la contractura. En este caso estaría en la zona de la espalda baja. La contractura también puede ser a nivel de la nalga, pero eso lo determinará su fisioterapeuta. Entonces es importante saber cuáles son los síntomas de la asiatalgia. Algunos síntomas son un dolor intenso, punzante en el recorrido y depende de qué tan esté afectado puede oler, como dijimos, hasta la rodilla o hasta la planta del pie. Puedes tener dificultades a la hora de caminar, a la hora de toser y a la hora de estornudar. Es importante que tengan varias cosas en cuenta. Una vez tratada la zona asiática por su fisioterapeuta, debe tomar cosas para su vida diaria. Por ejemplo, no estar mucho rato sentado, bajar de peso y hacer ejercicios que fortalezca tanto los glúteos como la zona lumbar para evitar contracturas musculares. Aparte de lo que les acabo de explicar anteriormente, también hay masajes para liberar el nervio asiático y también se puede trabajar con la electricidad, la rehabilitación del mismo. Espero que esto les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Hola amigos, nos encontramos aquí en Tienda Talla Grande, precisamente ubicada en Paseo Colón. Para eso vamos a tener a mi lado a Gandhi, quien es el propietario. Nos va a contar un poco acerca de estas bellísimas prendas que tengo aquí al frente mío. Gandhi, contanos porque esto es lo último de la nueva colección. Efectivamente, como le estábamos hablando sobre la nueva marca Oleka Cine, nos han llegado tres colores nuevos de la talla 44 a la 58, el cual lo podemos combinar con este, camisas tipo polo para este verano. Y como pueden ver también aquí en Tienda Talla Grande se puede encontrar gran variedad de fajas como esta, 100% de cueros ideales para los pantalones de vestir o de mezclilla y para todos aquellos ejecutivos también les ofrecemos una gran variedad de trajes enteros desde la talla 48 a la 54. Además de la tienda aquí donde estamos visitándola hoy en Paseo Colón, usted puede visitarnos también en Cuesta y Moras o en su página en Facebook Tienda Talla Grande. Así que nos esperamos para que vean esta bellísima colección. Si te duele la garganta por gritar de emoción, es porque estás bien. Y eso es lo que Fischel quiere para vos. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para sentirte y verte bien. Visítanos o llama al 800 Fischel. Queremos que estés bien. No me importa que el viento me lleve tan lejos, siempre me podrás mirar. No importa que salte, que vibre, que suerte, siempre te voy a llevar. Sí, sí, fíjate en mí, y así te llevo hasta el final. Con vos yo siento la vida vibrar, de mi cabeza no te vas a bajar. Sí, sí, fíjate en mí. Ahora vamos con los tips de maquillaje que son presentados gracias a Lice. Recuerde que si usted quiere adquirir cualquiera de estos productos, lo puede hacer en las principales farmacias y supermercados de todo el país. Vamos a hablar de un maquillaje muy natural, especialmente para las jóvenes que no les gusta ese maquillaje muy cargado, pero sí les gusta lucir impecable. Pongan mucha atención a continuación con estos consejos. Hola amigos de Todo un Poco, hoy vamos a presentar nuestra sección de maquillaje gracias a Lice. Hoy vamos a hacer un maquillaje para jovencitas. Como pueden ver, lo único que vamos a aplicar es un tono de sombra en color muy pastel. En este caso yo estoy usando un tono rosa. Se pueden utilizar tonos violetas, celestes, beige, que sean bastante color pastel porque son para jovencitas. Este maquillaje es ideal para jovencitas, pueden ser universitarias o colegialas, que no deseen mucho maquillaje porque es un maquillaje bastante suave. Ahora voy a ondular las pestañas con nuestra máscara en color negro, que está enriquecida con los morientes y vitamina E que no va a permitir que la pestaña se caiga. Teniendo en cuenta que ya habíamos delineado el ojo con nuestro lápiz retracti con glitter. Por último estoy delineando los labios con labial en tonos rosados de Lice que es de larga duración. Ahora vamos a rellenar con este brillito de perlado, solamente para darle luz, ya que es un labio perfecto en su forma. Este es un tono bastante clarito que está muy de moda para jovencitas. No es nada extravagante, es un brillo muy tenor. Como pueden ver ya tenemos a nuestra joven modelo terminada con su maquillaje para jovencitas que es bastante fresco. Recordándoles que nuestros maquillajes están disponibles en los principales supermercados y farmacias del país. Los esperamos la próxima semana con más consejos de maquillaje y belleza. Gracias. Nos encontramos en Avenida Escazú celebrando el primer BBQ Fest en Costa Rica. Dos días cargados de excelentes comidas, concursos, además de adquirir diferentes productos relacionados a este mundo de lo que son las parrilladas y principalmente para disfrutarlo en familia. Por eso los voy a dejar a continuación con las siguientes imágenes para que ustedes también puedan disfrutar de lo que fue el BBQ Fest. ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en el primer día del festival Weber BBQ Fest que logramos organizar en Avenida Escazú. Ha sido un éxito, tenemos montones de gente que nos ha visitado. Los concursantes han presentado platillos extraordinarios. La verdad es que hemos demostrado mucha calidad. Los jueces están muy, muy, muy contentos de todo lo que hemos logrado apreciar este año. Ya se evaluaron el pollo y el plato vegetariano. Todavía nos queda mucho por delante, pero el fin de semana es largo. Hemos tenido a Lorena Velázquez, a Miguel Barbosa, a Kevin Coleman y a José Nieto evaluándonos en apariencia, creatividad y sabor especialmente de todos nuestros parrillas. La verdad es que ha sido un evento increíble y esperamos que nos acompañe en el año entrante. En definitiva, el evento del BBQ Fest que se realizó el fin de semana anterior fue espectacular. Aprendimos todos los que llegamos a la actividad a cómo preparar diferentes cortes de carnes a la parrilla. Fue delicioso, buena música y un buen ambiente. Ahora vamos directamente a Tres Ríos, precisamente en el taller del artista quiero recomendarles. Ahí ustedes pueden disfrutar de comida deliciosa y además de lunes a jueves pueden aprovechar el happy hour de 4 a 8 de la noche. Así que no pueden faltar allá en el taller del artista. Hola amigos de Todo en Poco, hoy les vamos a preparar un coctel aquí en el taller del artista a base de tequila, triple sec y licor de melón. Primero vamos a enfriar la copa con agua y un poquito de hielo. Primero vamos a enfriar la copa con agua y un poquito de hielo. Segundo vamos a poner hielo en el shaker. Incorporamos los ingredientes, una onza de tequila, una onza de triple sec y una onza de licor de melón. Cortamos el shaker, lo que quedamos bastante fuerte. Es un coctel bastante refrescante, puede tomarlo a cualquier hora del día. Botamos el agua con hielo de la copa y servimos el coctel. Ahora les voy a decir cómo vamos a preparar la decoración. Con la misma cuchara para babar y una cascarita de limón, vamos a preparar una espiral o un twist de limón. Le vamos a agregar una cereza roja. Ponemos sobre la copa. Y tenemos una deliciosa iguana verde que puede venir a probar aquí en su taller del artista, ubicado sobre carretera vieja, 350 metros del San Gregorio. ¡Salud! Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el Centro Integral de Estética Secretos. Hoy les vamos a dar un tratamiento diferente, opcional, que podemos dar para este día a los enamorados. Es uno de los paquetes que estamos manejando nosotros con descuentos para que ustedes puedan aprovechar y que sea algo diferente para esa persona especial. Uno de los tratamientos que vamos a hacer hoy es la esfoliación y envoltura de chocolate. ¿Por qué chocolate? Porque el chocolate tiene antioxidantes, es un tratamiento que va a ayudar a rejuvenecer lo que es la corteza cutánea. Me va a ayudar a hidratar la piel y de igual manera vamos con la esfoliación a remover lo que es células y piel muerta. Vamos a proceder a esfoliarle la piel a nuestra cliente, ya que sabemos que una esfoliación es recomendable cada 28 días, un mes, 15 días, dependiendo del tipo de piel. En el caso de ella, ella no tiene una piel muy seca, pero sí es necesario esfoliársela para poder remover todo lo que son células muertas y piel muerta, porque recordemos que nos exponemos al sol y también eso hace lo que es el envejecimiento cutáneo. Entonces al hacer esfoliación lo que hacemos es ir removiendo esa piel que ya está un poco muerta. La envoltura corporal se trabaja a nivel de todo lo que son el área de las piernas, los brazos, el abdomen, la espalda, los pies, ya que es súper importante esfoliar todas esas áreas para que seguidamente al remover lo que son las células muertas, podamos aplicar lo que es la envoltura corporal y al remover lo que es esa piel, esta capa córnea muerta, vamos a ayudar a que el producto que vamos a utilizar en la envoltura corporal pueda penetrarse de una mejor manera. Procedemos aplicarle lo que es la envoltura de chocolate, esta tenemos varias opciones para poder aplicarla, hoy voy a utilizar la técnica de pincelado, aquí la vamos esparciendo por toda el área del abdomen, esto tiene un olor súper rico, el chocolate en sí es energizante, que trabaja a nivel de lo que es el cuerpo y mente, por eso la mayoría se nos despierta el apetito y nos da ganas de comer chocolate, aparte de tener un aroma súper agradable, Él actúa como antioxidante natural, es rico en vitaminas A, D, C, E, que van a hidratar y a revitalizar nuestra piel. Procedemos a cubrirla con un plástico, generalmente en muchos lugares trabajan lo que es el plástico osmótico, nosotros en este momento tenemos la facilidad de poder aplicarles esta envoltura con este plástico que es a nivel de todo el cuerpo. ¿Por qué el plástico? Porque es súper importante cubrirlo y darle calor para que el producto aplicado pueda penetrarse con mayor facilidad y el componente activo a nivel de lo que es la piel. Una vez aplicado el plástico, esto lo vamos a dejar durante 20 minutos, después procedemos a retirarlo, ya sea si la persona tiene ducha en su cabina, puede retirarlo con una ducha o a nivel manual con esponjas. Esto es súper importante, lo podemos realizar cada mes si gusta, como la persona vea diferentemente su tipo de piel. Esto es una de las opciones que podemos optar para poder regalar para este día a los enamorados, espero que les haya ayudado y les haya gustado el segmento y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Bueno, ya tienen el contacto de Yamilet, recuerden que ella los puede dejar inducir espectaculares cada día más. Ahora vamos al segundo campeonato nacional de baristas, en donde pudimos ver cómo se preparaban diferentes cafés, además fue un campeonato también de baristas amateur y estuvo muy interesante, por eso los dejo con la siguiente nota. ¡Gracias! 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 Acá les presentamos el café de las ocho regiones de Costa Rica. Tenemos las cuatro primeras, que es café de Bajura, café que se siembra hasta 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos acá las otras regiones, que es café sobre 1.200 metros sobre el nivel del mar. Las características de este café, de la región de Bajura, es un grano pequeño, es un grano suave, y es un café muy suave, muy aromático, con unos sabores en taza muy livianos, muy sabrosos, a diferencia de estos cuatro que tenemos acá, que es un café de altura, un café con mayor cuerpo, con mayor balance en taza, con características interesantes como notas de cítricas, notas florales y también dulces. Entonces, el objetivo de Bicafé es promover estas ocho zonas de café para que la gente nos conozca lo que producimos. Hay mucha gente, por ejemplo, en Guanacaste no sabe que se produce café, la zona de Ojancha, y la zona de Valle Occidental, que está un poquito olvidada también. Esa es nuestra idea y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Gracias. Tenemos el gusto de estar realizando la decimoprimer competencia nacional de balas. donde serán sometidos nueve baristas al juzgamiento de sus bebidas, que son espresos, capuchinos y bebidas especiales. Ellos durante 15 minutos prepararán, servirán y explicarán a los jueces técnicos y sensoriales sus bebidas, con el objetivo de obtener de acá al barista que nos representará en Australia en el Campeonato Mundial de Baristas de 2013. Gracias. 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 Bueno amigos, ya hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado montones y hayan tomado nota de todos esos valiosos consejos. Quiero invitarlos para que continúen con nosotros en nuestro canal de YouTube, De Todo Un Poco CRTV, para que cada semana vean los programas completos, o en nuestra página de Facebook, De Todo Un Poco TV. Tenemos una cita el próximo miércoles, 10 de la noche, con repetición jueves, 6 de la mañana y 2 de la tarde, aquí por Expertise. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.